Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, esta vez no va a ser sobre drones, me interesa mucho indicarles este parlante, el Home Speaker 450 de Vos o de Vosé, como se lo conoce en algunos países Me llama mucho la atención este parlante, ya que pues soy muy amante de estos productos Vosé, Vosé tiene un sonido bastante fidelizado, ese bajo potente que tiene esta marca en bajos es bastante buena, profundo Así que vamos a hacer un review de este Vosé Home Speaker 450, lanzado en el año 2019, ya casi 5 años de la fecha, pero lo siguen vendiendo, yo lo adquirí en Estados Unidos Si es que de pronto lo desean en Ecuador, me pueden escribir por Whatsapp, los números lo dejan en la descripción, lo tengo a la venta también Vamos a hacer una prueba de sonido, y que diferencias tiene en base al Home Speaker 500 que es el más conocido Simplemente la pantalla, la pantalla no viene incluida en este parlante, sin embargo, si es que ustedes pues dentro de la caja, ya habíamos ya sacado los productos Viene el parlante, en esto los manuales y el cable a corriente Tengan en cuenta muchachos, este parlante es alámbrico, no es inalámbrico, tiene que permanecer conectado a la corriente Vamos a traer el parlante acá, que tiene el parlante, parte de atrás, observamos, bueno, bastante pesado diría yo Por eso es un Home Speaker, no lo puede estar llevando a todos lados, ideal para habitaciones, sala Mira, ya se me quedaron los dedos, es un material bastante delicado Tienes aquí entonces el puerto auxiliar, acá arriba los botones, vamos a darle a la vuelta Los botones programables, es la función de voz, esto es el botón para activar lo que es el Google Asistente, asistente de Google y asistente de Alexa, como pueden ver en la caja, todas las funciones que te vienen Este es un parlante que tiene sonido envolvente, es decir, alrededor de todo el parlante Te incluye Bluetooth, puedes reproducir tu música por Wi-Fi En dispositivos Apple, por medio de AirPlay Y también bajarte la aplicación de Bose, la aplicación Bose Music Ok, volviendo a la revisión de sus funciones, tenemos lo que es el botón auxiliar El botón de Bluetooth, subir, bajar volumen, play y pausa Tenemos ya conectado a la corriente, al Home Speaker 450 Como ustedes pueden ver, tiene una luz parpadeante, color LED Tiene algunos colores conforme a las funciones que les vayamos colocando Ahora lo que vamos a proceder es vincular la aplicación Bose Music con el dispositivo Mediante este, miren como suena Wow Wow Eso es Bose, ese es el sonido que a mí me gusta Ese es el sonido que a muchas personas nos encanta cuando amamos lo que es el buen sonido Espectacular Me ha sorprendido, no pensé que iba a sonar en este momento al conectar Entonces vamos a vincular la aplicación Bose Music al parlante Para poder configurar lo que son los agudos y los graves O sea, tener una ecualización mucho más fidelizada de lo que ya viene por default Sin embargo, por default tiene un sonido espectacular Les puedo decir, ya que ya he probado el Home Speaker 500 Sé que este me va a sorprender también Con algunos géneros de música Como habrán visto lo que hicimos al final fue levantar un poco los graves y los agudos Una de las recomendaciones que les doy es que no les sobrespongan al parlante a volúmenes muy muy altos Podría pues reventarse, podría dañarse el tema de los bajos y se va a distorsionar el sonido Entonces, vayan probando el estilo que a ustedes más les gusta Si es que les gusta este parlante El tipo de música que escuchan también me influye Como ven, nosotros escogimos algunos géneros donde se puede apreciar todo Todo lo que es agudos, graves Entonces, espero que les haya gustado este review Corto de lo que es el Bose Home Speaker 450 No se olviden de suscribirse si es que quieren ver más reviews, más cosas Comenten qué opinan de este parlante Si no tienen, nos vemos en un próximo video